Estamos con la concejal Corina Alexander, Bloque Justicialista. ¿Cómo estás, Corina? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, tenemos mucho para hablar. Vamos a comenzar con algo... la fiesta del 25 de mayo, nuestra patria, el locro que se relajó. Contanos un poco. Bueno, es que nosotros hace aproximadamente 15 años ya venimos haciendo todos los años el 25 de mayo un locro con compañeros, es un locro en el marco del peronismo. Y la verdad que este año también nos ha ido muy bien. Todos los años generalmente juntamos a muchos compañeros y bueno, festejamos el Día de la Patria. Este año, bueno, lo hicimos también en el Centro de Estudios, ahí en la calle Sarmiento, Centro de Estudios Néstor Kirchner, y tuvimos la presencia de concejales, compañeros del partido, bueno, compañeros de distintos barrios, así que la verdad que la pasamos muy bien. Y comimos un locro riquísimo. Riquísimo, espectacular. Bueno, y ahí salió, bueno, una foto donde también se ve al concejal Gustavo Ballén del Frente Renovador. Sí, sí, estuvo presente ese día, así que bueno, tuvimos la oportunidad, mi bloque, mis dos compañeros de bloque, Pablo Bocio y Facundo Llano, y también Gustavo Ballén, que es del bloque del Frente Renovador, tuvimos la oportunidad de dirigirnos a los compañeros. Bueno, un poco en el marco de mirar las cosas para adelante, estamos pasando momentos muy difíciles, momentos en el que no coincidimos con muchas medidas que se están tomando a nivel nacional. Nosotros, especialmente los compañeros de mi bloque, hemos perdido el año pasado a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, y hay una recomposición importante del peronismo, no solo tandilense, sino una recomposición a nivel general. Claro. Charlas con unos y con otros, porque tenemos que, bueno, buscar la alternativa de presentar nuestra mejor propuesta para el año que viene en las intermedias, y bueno, para el 2019 hacer una nueva presentación del peronismo a nivel nacional. Bien, por eso también todo este tema de que se lo vea Diego Bocio con Mauricio D'Alessandro, se ve mucho el Frente Renovador, ¿no? También peronista, y como una suerte de resurgir o rearmar, como vos dijiste. Sí, en principio, mira, para que quede claro nosotros, lo que estamos trabajando en este momento, también Diego Bocio, lo que estamos trabajando es en el fortalecimiento del Frente Peronista, del Frente en el Partido Justicialista, vos sabés que hace aproximadamente un mes que tuvimos una fórmula a nivel nacional en el partido de presidente y vicepresidente, Gioja y Scioli, y nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento de ese Frente Peronista Interno, que bueno, que finalmente entendemos que va a ser la posibilidad de reconstrucción del peronismo. Hoy por hoy el Frente Renovador y Sergio Massa, si bien tiene muchísimos compañeros como Gustavo acá, hay compañeros que, en definitiva, el Frente Renovador acá en Tandil también está compuesto por concejales que son compañeros peronistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, hoy el Frente Renovador todavía es una fuerza externa a lo que es el conjunto, digamos, o el armado del Frente Peronista. Bien. Más allá de eso, nosotros entendemos que tenemos que ampliar la base de acuerdos y la base de búsqueda para, bueno, para poder llevar adelante las políticas que nosotros creemos que son las convenientes y poder competir electoralmente para el año que viene y en el 2019, ¿no? Así que entiendo que es por eso que estamos unos y otros hablando con distintos sectores de la política que nos permitan hacer ese frente más amplio y que nos permita, bueno, ser competitivos a la hora de presentar nuestras propuestas. Bien. Bueno, ya hablamos de este tema, vamos a pasar al tema de seguridad, ¿no? Y en el tema de seguridad tenemos mucho para hablar. Vamos a comenzar con el tema de la Policía de Prevención Local, que se hizo una evaluación en donde vos, bueno, habías investigado, ¿no?, junto a otros compañeros, el tema de las zonas, ¿no? Sí, mira, también en el marco de la Comisión, en la Secretaría de Seguridad, tuvimos una reunión con la Policía Local, digamos, con la Secretaría de Seguridad o de Protección Ciudadana, pero para hacer una evaluación de lo que era la Policía Local. Bien. Por supuesto, en ese marco, bueno, se hizo una presentación por parte de la Secretaría de todos los avances, estuvo presente el secretario, también el jefe de la Policía Local, y de todos los avances que se hicieron durante estos meses, intervenciones que se hicieron durante estos meses en la Policía Local. Igual la reunión fue mucho más amplia. Yo había hecho una, digamos, un tipo de encuesta telefónica fue, y algunas también por escritas en el área comercial, de distintos barrios para ver cómo, de primera mano, cómo había sido el funcionamiento de la policía local. ¿Y cómo se dio eso? Y mira, en realidad, no es una encuesta científica, obviamente, es un relevamiento de datos. Nosotros hicimos, llamamos a 10 personas en distintos barrios, y tenemos barrios en donde se ve la presencia de la policía, y se ve que eso ha mejorado la seguridad de la zona. Tenemos otros barrios que no, que te hablan de 10 personas que hemos consultado, 7 dicen que no ven por determinados lugares la presencia de la policía local, y en otros, que yo para mí es donde está la alerta roja, es que si bien hay presencia de la policía local, los delitos han aumentado. Que eso, en parte, habla de neutralizar, digamos, la fuerza con lo que está sucediendo. Sí, sí. Por lo tanto, bueno, ese trabajo se lo he dado al secretario del área de seguridad, a modo de colaboración. De un informe, sí, siempre viene bien. Estos barrios en donde por ahí la presencia no es tan fuerte, ¿son más alejados de la zona? Sí, por ejemplo, yo he tenido ese relevamiento en la zona del tropezón, en la zona de las Tunitas, en algunos puntos, si ven en algunos puntos lo que sería más céntrico, o más del corazón de las Tunitas, pero no en algunas calles específicas. Villa Italia ha marcado que ha aumentado en algunas zonas un poco más el delito. Bueno, y Villa Aguirre, que tenemos, la verdad, esto fuera de, también fuera de este relevamiento, pero tenemos un problema muy grande de circulación de drogas en chicos muy chicos. Ese es el próximo paso. El tema de la droga, bueno, como a todos los padres, bueno, a todos nos está preocupando. ¿Qué pasa con el tema de la droga, Borina? Mira, entiendo que, podría decirte a primera vista que todos los organismos que pueden estar en relación con la niñez, o que pueden estar en relación con la droga, están funcionando. Sí. En realidad lo que a mí me parece es que falta una coordinación general, digamos, alguien que junte todas las partes, y que pueda atacar el problema desde el lugar más político, político, no político partidario, obviamente, pero sí político, hacer políticas determinadas de intervención en algunas zonas determinadas. ¿Las zonas se conocen cuáles son? Sí, sí, se conocen, se conocen. Villa Aguirre tiene zonas específicas, y tiene, digamos, no solamente zonas específicas, sino barras de chicos que están asociados, y que vos sabés que generalmente los atrapan dándoles, después se quedan enlazados con esa droga que les dan, y después tienen que salir a robar para, digamos, conseguirlo. Entonces es todo un circuito que va creciendo, y que a mí me parece que, bueno, hay que atacarlo desde la mayor cantidad de sectores posibles de intervención. Tunitas también es un lugar, Tunitas y Movediza es un lugar donde hay problemáticas. ¿Cerca de las escuelas están? El tema de las escuelas, lo que muchas veces se escucha, de que se vende droga en las escuelas, también te diría que tiene que ver, sí, cerca de las escuelas también, pero tiene que ver, hasta te diría, con otras clases sociales. ¿Vos sabés que generalmente el tema de cuando vos tenés un chico que es adicto en tu casa, en tu familia, es un tema vergonzoso, hasta primero es un tema de silencio, después según a qué círculo perteneces es un tema muy vergonzoso, pero los mecanismos que se utilizan para captar a los adolescentes o a los chicos, inclusive más chicos, son en todos lados igual. Por lo tanto, me parece que es un tema que hay que tomarlo muy en serio, muy en cuenta y hay que darle resultados, digamos, evaluaciones y resultados políticos a la solución del problema. Nosotros ahora este miércoles que viene, ya lo teníamos programado con la Comisión de Seguridad del Consejo Liberante, vamos a invitar a la persona que está a cargo, hemos invitado a la persona que está a cargo de drogas ilícitas, acá en Tandil, es un, digamos, un nuevo jefe, es un comisario, Roldán, bueno, como para empezar a ver, empezar a enlazar información, pero también acá cuando yo te digo de que hay chicos dando vuelta en relación a la droga, te imaginas que intervienen los servicios locales, los docentes, educación. Corina, ¿se denuncia esto donde se tiene que denunciar? Si se conoce el puntero, la zona o quién interviene, ¿se denuncia o por qué no se denuncia? Si se denuncia, ¿qué se hace? Mira, en algunos casos se denuncia. En algunos casos las madres entiendo que funciona en algunos puntos como vergonzoso y por lo tanto consultan abogados particulares si los chicos están en algún problema y después tienen sectores de menores recursos donde las madres están desbordadas, esa es la verdadera respuesta. No es que no lo saben, no es que no quieren hacer cosas por sus hijos, pero está a la vuelta de la esquina y se encuentran totalmente desbordadas con el tema. Entonces, digamos, me parece que hay que actuar, el Estado tiene que estar presente. ¿El Estado denuncia? Yo he denunciado, digamos, soy funcionaria, he denunciado, no ahora, pero he denunciado situaciones que... ¿Y qué pasó con estas situaciones? Se han hecho investigaciones, o sea, se van haciendo las investigaciones, pero el avance es mucho más rápido, digamos, que lo que va funcionando. Y por otro lado, me parece que la clave está en coordinar, en tener una buena coordinación del tema de todos los actores que tienen que funcionar respecto a eso. Por lo tanto, en la reunión de la Secretaría de Seguridad, yo lo que creo, que también lo manifesté el otro día en la sesión del Consejo Deliberante, creo que no hay un renglón acerca de fortalecer una oficina de coordinación de todos estos actores, y me parece que eso es nodal a la hora de la seguridad. Porque vos podés tener una cámara más, una cámara menos, que dicho sea de paso, todavía no hemos comprado una cámara para este año, ya tenemos 11 millones de pesos que entraron de la provincia, más 11 millones de pesos que se recaudaron de la tasa de seguridad, que sabés que está con problemas de... se han hecho amparos, se está ahí con un problema de inconstitucionalidad también, pero más allá de eso, no avanzamos en el término de solucionar el problema de seguridad, ni siquiera en un barrio. Y a mí lo que más me preocupa es que no se visualiza dentro de la Secretaría una oficina que tenga que... Que ver con el narcotráfico puntualmente. Exacto, y con la coordinación de educación, de servicios locales, de chicos, de juzgados, de policía, de... ¿Viste? Sí, sí, sí. Que empiece a unir todas las partes y todas las piezas del rompecabezas. ¿Hay, digamos, gratuitamente o desde, no, desde el gobierno, ayuda a estos chicos para que salgan de la droga? Mirá, sí, ahí funciona el CPA. Por eso te digo, funcionan mecanismos. Hay, yo los visualizo. Sí. Me parece que tienen que trabajar más en conjunto, detectar la problemática, detectar los circuitos de venta y de consumo y de circulación de la droga y a partir de eso hacer un trabajo intensivo todos juntos. Pero sí, hay, hay, existen programas. El CPA también tiene un nuevo director, Acantandil. Bueno, esperemos que realmente pueda ser un poco más de territorialidad. Pero también tienen que coordinarse la justicia, tienen que coordinarse las áreas que tienen que ver con seguridad, con, digamos, con la policía concretamente. Bueno, y áreas de la educación, contención de, en los barrios, en las salas, en distintas salas. Vos que estás metida en los barrios y que tenés, bueno, madres que te van a visitar por sus hijos o qué es lo que más notás? ¿Qué es lo que te llama la atención? Lo que más noto es que no encuentran un camino de salida, sobre todo las mamás. No encuentran un lugar sólido para poder empezar un camino de recuperación o de, por lo menos, de tratamiento del tema de sus hijos. Mira, especialmente en Villaguirre, te digo, vos sabés que en Villaguirre hay salas, hay, bueno, todo tipo de servicios. Pero la mayoría, como siempre digo, vivimos de la ruta 226 para este lado. O sea, todos vamos, vamos un tiempo, hacemos un trabajo. Por lo tanto, me parece que tiene que estar esta visión más política de que las mamás puedan encontrar, primero, el combate, digamos, concretamente a la venta. A la venta, porque si no se sigue a la venta... O sea, a mí me ha pasado que yo he hecho un circuito en tres o cuatro lugares y sé cada uno de los lugares donde se vende. Entonces, si una persona... Ponele, yo soy funcionaria pública, pero si una persona puede hacer este circuito y yo no soy de inteligencia, ni mucho menos, entiendo que debe haber una inteligencia trabajando para esto, para detectar los lugares de venta. Y si, como vos decís, se detectaron y ya se sabe. Vos, cualquiera, lo podés saber. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué siguen estando? Sí, yo entiendo, yo he hablado con el fiscal y entiendo, vamos a hacer las denuncias correspondientes, en parte como protección también de aquellas personas que nos van diciendo... Claro. Porque te imaginas que muchas de ellas conviven en esos lugares. Y no es un tema simple, es un tema complejo. Pero bueno, entiendo que a partir de una serie de... Primero tenemos que poner el tema sobre la mesa. Y el tema sobre la mesa es charlar todas las partes y ver cómo podemos ir llevando para adelante el camino de poder hacer las denuncias correctamente, de hacer las protecciones correctamente. Y que el tiempo, ¿no? En que se trabaje y que se proteja, porque a veces es muy largo el plazo para que se lleve a cabo... Sí, y cada vez los chicos que están siendo absorbidos, por lo menos en los barrios más periféricos o más, digamos, de la Ruta 226, son chicos más chiquitos, cada vez más chiquitos son. Sí. Chiquitos, te estoy hablando 10 años, 11. Sí, no, no, terrible. De esa edad te estoy hablando. Y vos sabés que muy bien que cuando los papás tienen un problema respecto a un chico que, bueno, que lo encontraron en una situación de relación con la droga, hay papás que pueden hacerles una terapia, pueden pagar una terapia para sus hijos, pueden acompañarlos al CPA y hacer un acompañamiento ahí, e inclusive pueden pagar un abogado, pero hay otros papás que no tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, ahí es donde también el Estado, para unos y otros, ¿eh? Es para los dos. Para unos y otros. Y de cualquier manera, si los chicos, bueno, salen, logran salir en forma pago o en forma gratuito, después hay que se... Tienen que volver y si sigue estando, todo sigue estando... Mira, yo te digo sinceramente que entiendo que las crisis económicas y más allá de que muchos no quieran reconocer que estamos en una crisis económica en este momento, que el poder adquisitivo no alcanza y que mucha gente que recién había pegado un escaloncito, hoy está muy para atrás, muy para atrás, quedándose sin trabajo. Acá en Tandil también, no es que esto sucede y lo vemos por televisión. No, no. Acá en Tandil. Y vos sabés que, no te digo que esto es... tiene una relación directa, pero sí la droga aprovecha en las situaciones de crisis y aprovecha y se mete como un reguero de pólvora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, comienza a circular en lugares donde antes no circulaba y vos fíjate que los... los delitos que se cometen y los robos que se cometen son muchas veces cada vez más violentos y además en mucha cantidad. Sí. Digamos, cuando vos me... yo me encuentro, no te digo todos los días, pero me encuentro con mucha gente que me dice, no, me entraron a casa, me robaron el plasma, me robaron... ¿Dónde va? ¿Dónde circula esa venta del plasma, de la computadora, del teléfono? O sea, hay un lugar de circulación y de venta de eso. Bueno, hay que ir buscando, hay que ir juntando todas esas partes y a mí me parece que nosotros tenemos que defender Tandil entre todos. Sí, por supuesto. Más allá de que reconozco que, bueno, es un problema que, digamos, en todo el país y que hay lugares mucho más violentos y peligrosos que Tandil, pero bueno, nosotros vivimos acá y tenemos que... a la ciudad, ¿no? Bien, tema muy interesante, bueno, que da para mucho Corina y el miércoles entonces van a tener esta reunión. Esta reunión que también hemos pensado con la comisión invitar a las juezas que tienen que ver con familia, a las juezas que tienen que ver con los chicos, bueno, con la adolescencia, Sí, sí, minoridad, sí, sí. a la penal juvenil, a la gente que tiene que ver con drogas, bueno, he hablado, me he comunicado también con la persona que está a cargo del servicio zonal que tiene que ver con niñez, bueno, todo ya tratando de ver y por lo menos de trabajar en esta inquietud y vamos a ir haciendo las reuniones correspondientes como para ver, bueno, una evaluación general y ver acciones a seguir para adelante. Claro, y que se pueda trabajar, que sea toda una cadena, en eslabón, lleve al otro y al otro y al otro y no se corte y de esa manera se pueda solucionar, ¿no? Exactamente. Porque si en el medio o en la cadena algo está roto y... Exacto. Es difícil. Sí, y sobre todo me preocupa que, viste, posiblemente en otras ciudades más grandes las mamás bueno, atinan a hacer, no sé, como hemos conocido las madres del Paco en otras ciudades donde hay Paco. Sí, sí. Acá veo que están como muy solas muchas mamás. Sí. Te digo, conozco mamás de distintas clases sociales y están solas las mamás llorando, digamos, adentro de su casa, las mamás que tienen... No importa, la mamá que tiene plata o la mamá que no, es lo mismo, el hijo es lo mismo. Sí, porque cuando vistes la droga te pega adentro. La droga es lo mismo, sí. los mecanismos son muy difíciles, muy difíciles. Sí, bueno, gracias Colina por estar con nosotros. Bueno, vamos una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.